Unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio estaban almacenadas en el depósito del puerto de Beirut que explotó este martes, provocando muertos y daños precedentes en la capital libanesa, afirmó el primer ministro Hassan Diab. ¿Qué es el nitrato de amonio? De todas las prelogativas de seguridad, según el comunicado final del Consejo Superior de Defensa. El gobierno celebrará una reunión de urgencia el miércoles. Pues por lo que aquí dice, una gran negligencia provocó la gran explosión del día de hoy en Beirut. Ya veremos con el paso del tiempo que arrojan las investigaciones. Les agradezco su atención. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima.